¡Otro, papi! Muy bien, Isabel. ¿Cuál te ha gustado, papi? ¿Qué, Isabel? ¿Cuál te ha gustado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? A ver, míramelo. Gracias. ¡Mamá! ¡Otro! ¡Mirad a Cristo ver! ¡Guau! ¡Cristo ver! ¡Bravo! ¡Un camión! ¡Mira! ¡Otro, mira! ¡Guau! ¡Otro, mira, Cristo ver! ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡Otro! ¡Bravo, Cristo ver! ¡Guau! ¡Mira! ¡Otro, mira, Cristo ver! ¡Muy bien, Cristo ver! Este es un robot Sí, mi amor, es un robot Este es un robot Un robot ¿Ese lo trajo el robot? ¿Qué falta de tu bocualito? ¿Qué? ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bien, amor? ¿Qué? No le des eso No le des eso No, porque son bien chiquitos Una paleta, cometa lo mejor, mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!